Un hombre que donará parte de su hígado a su esposa enferma acusa que la empresa en que trabajaba lo despidió por la larga licencia médica que tendría producto de esta operación. Sus ex empleadores, sin embargo, tienen otra explicación para lo ocurrido. Lamentablemente este tipo de tumbas no cubre el auge, entonces estamos complicados, realmente complicados. Es el difícil panorama de Jocelyn, quien hace cinco años padece un agresivo tipo de cáncer que dañó seriamente su hígado. Hace un mes se abrió una luz de esperanza. La comisión del trasplante aprobaba que su marido le donara parte de este órgano. Pero dicen que, de ahí en más, lo que era una buena noticia se transformó en calvario. Le comento esto a mi supervisor y pocos días después tomé la decisión de desvincularme, dado que iba a tener licencia prolongada nuevamente, dado los cuidados que necesitaríamos tanto ella como yo como el donante. Así, de golpe y porrazo, Cristian, marido y futuro donante de Jocelyn, era despedido del Banco Santander, donde trabajaba hace ocho años como ejecutivo de cuentas. De la forma más fría que puede existir, esto es una empresa, aquí se buscan resultados, se buscan números. Y la verdad es que si estás con complicaciones, si estás con este tipo de problemas, lamentablemente, si no estás sirviendo, tenemos que dejarte ir, así de simple. Es injusto y me da rabia, impotencia. Aseguran que no saben cómo costear el procedimiento que puede salvar la vida de Jocelyn. Por ello, interpusieron una demanda ante la justicia laboral por despido injustificado. Por escrito, Santander desmintió que la desvinculación se relacione con la situación que aqueja a esta familia y destacan que disponen de una amplia política de bienestar para acompañar situaciones como esta, incluso más allá de lo que indica la ley. No existe la necesidad de la empresa, puesto que a los días después que me despiden, llega un reemplazante a mi puesto. Cristian Vera cuestiona que la carta de desvinculación aluda a una necesidad de la empresa debido a un proceso de reorganización de la sucursal en que laboraba. Las causales de despido en estos casos son claras. Es racionalización o modernización, es decir, un cambio en la forma de operar. Baja en la productividad, que a la empresa le empieza a ir mal. O, en definitiva, cambio en las condiciones de la economía, ya sea un cambio del valor del dólar. Banco Santander precisó que en un proceso de reorganización interna que tuvo que emprender, debió prescindir en primera instancia de las personas con menor nivel de desempeño, rango en el cual Cristian Vera se encontraba al menos los dos últimos años, a consecuencia de evaluaciones deficientes. Despido injustificado o no, un debate en que aparentemente la justicia tendrá la última palabra.